Este 13 de octubre, Vibra de Emociones, Hard Rock Café Santo Domingo, con el evento más importante en la historia de la música urbana, Urbanos Unplugged, Villano Sam, La Materialista, Chelo Shack, Saueso, Decano, Black Point, Mozart La Para, Meli Mel, Nico, El Batallón, Secreto, Poeta Callejero, y muchas sorpresas más, Urbanos Unplugged, jueves 13 de octubre, desde las 8 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, DJ Invitado, RJ, Animación de Brea Frank, Jotui, no me pierdo eso. Ahí es que él se fría, el lambón del diablo, este. No, que trabajo, coñazo, aunque sea poco, pero lo hago, y lo hago bien. Ella es vaca, yo te lo aseguro, tiene un flow, co-co-lo, 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 fuera de coro, pero lo bonito es que es blanquita con culo. Ella es vaca, yo te lo aseguro, tiene un flow, co-co-lo, 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 fuera de coro, pero lo bonito es que es blanquita con culo. Todo el mundo. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca. Blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanca con culo, blanquita. Ella tiene la carita rosadita, ella se pinta aunque sea bonita Mami yo quiero que tú seas de la sanita, porque me encanta tu piel blanquita Y yo quiero que no tomemos un trago, yo sé que me dijiste que tú vivas en Santiago Guaba, jade un bombón porque no tengo carro, te huevo pero en el monumento dándome un trago Y yo sé que tú eres bonita, y tu aroma cualquiera conquista Corazón no de materialista, a mí me encanta tu nalguita blanquita Tiene un poco bueno como la de machipita, ese culo brilla más que el sol cuando pica Tú tienes que ver esa mamacita, con ese enalgatorio cualquiera quiere cita Es una tienda de tonteras, tiene cualquier boncita, mami dámelo y yo le voy a dar que pita Tú eres importante con valor monetario, si yo fuera el propietario tuviera mi salario Porque yo sé que tú eres bonita, y tu aroma cualquiera conquista Corazón no de materialista, a mí me encanta tu nalguita blanquita Con culo, blanquita, 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 blan grande y que mucho coja para darle 70 nalga y ponerle la nalga roja si tú sabes dale hasta que el sol se apague y todas las vainas pero ella que lo paguen los soteles son las vainas heavy los aviones y los trenes pero yo lo que sé que esa siempre se mantiene son blanditas con culo y vienen con mucho cuarto siempre tan heavy con su pelo largo y alto así que nadie manso yo le doy por ella yo me encharco y si se me abre la tía también se lo parto con villanos bacanos desde allá dominicano el otro día voy a cantar por ahí tú sabes el vaticano el calvito mejor que mi hermano pero enfócale la calva que seguro tiene un poco colocó 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 fuera de coro pero lo bonito es que blanquita con culo seguro tiene un poco colocó 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 fuera de coro pero lo bonito es que blanquita con culo blanca con culo blanca con culo blanca con culo blanquita una producción no es una compañía que trabaja con organización a los pocas music punto n la maldita página que tiene el movimiento dominicano El verdadero cartel de humanidad. Lo tiene alante, alante, porque todo el mundo lo está viendo. Jadim, 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 Jadim. Quiere una vacana que sea vacanating. Como dice el villano sem dating. Yo no sé cómo él se vergüe dating. El tipo a la trompa y quedamos a mi gating. Yo no sé por qué, mi pana, yo te guama dating. Usted sabe que él está su dating. Es que esté a cero y haga un free dating. Estoy aquí con estos honetos florating. A los vocal music y bonbon, tú sabes vering. Bonita, vamos pa' las fiestas de pa' que lo rating. Y antes de cantar la vaina, arigatón. Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno. Después, cuida. Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer. No me vuelvo a llamar. Después, cuida. Tú eres vocana más y a la hora y la verdad no resuelve. Después, cuida. Tú eres un coche. Después, cuida. Tú estás roto. Después, cuida. Tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno. Después, cuida. Tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer. No me vuelvo a llamar. Después, cuida. Tú eres vocana más y a la hora y la verdad no resuelve. Después, cuida. Tú eres un coche. Tú eres vocana más y a la hora y la verdad no resuelve. Tú eres vocana más y a la hora y la verdad no resuelve. Tú eres vocana más y a la verdad no resuelve.